Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, este es Luis Alberto Jovel trayéndole un tema que a mí me gusta, que siempre me ha gustado y que tanto me gustó que lo estudié en el seminario que es acerca de los salmos mi mamá cuando yo era pequeño me acuerdo que leía los salmos y un día de estos cuando vino aquí a Australia ella se quería llevar un libro que yo tengo y parece que lo voy a arreglar después que habla acerca de los salmos en español pero quisiera darle en este video 5 datos que hablan del libro de los salmos y vamos a empezar ahora mismo cuando se compilaron los 150 salmos y por qué importa cuándo sucedió esto los diversos autores de los salmos datan desde Moisés por el año 1450 a.C. hasta la caída de Judá que por el año 586 a.C. por ejemplo el salmo 137 se sitúa claramente dentro del cautiverio babilónico el salmista escribe junto a las aguas de Babilonia ahí nos sentábamos y orábamos cuando nos acordábamos de Sion eso es en el salmo 137 versículo 1 por lo tanto es mejor fechar el montaje final de los salmos durante el exilio o poco tiempo después este contexto histórico para la compilación de las preciadas oraciones y canciones de Israel es importante porque el salterio así se dice a los salmos funciona como lo hizo el templo de Jerusalén como lo como funcionó como lo hizo el templo Jerusalén estaba devastada el templo está destruido entonces cómo adora el pueblo Dios a Dios en el exilio la respuesta es que vienen a la presencia de Dios a través de 150 poemas de inspiración divina que expresan sus lamentos ofrecen recordatores de quien es Dios y lo que ha hecho en la historia de la salvación y engendran esperanza para el futuro Mesías que traerá un futuro nuevo éxodo un reino para siempre y una presencia restaurada en el templo para todos los que anhelan deleitarse en la casa del Señor para siempre ya está en Salmo 23.6 ok número 2 el propósito de los salmos el nombre del pacto Yahweh se usa casi 700 veces en los salmos los salmos son canciones monoteístas centradas en el Señor es decir alaban al único creador verdadero el hacedor del cielo y la tierra y gobernante de todas las cosas que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob por lo tanto el propósito final del libro de los salmos es modelar para el pueblo de Dios cómo y por qué alabar al Señor la estructura general del salterio apoya este punto de vista el libro de los salmos se divide en cinco libros el salmo que concluye cada libro termina con una dexología y estas son las conclusiones el primer libro termina con el salmo 41 versículo 13 el segundo libro termina con el salmo 72 versículo 18 al 20 el tercer libro termina con el salmo 89 versículo 72 el cuarto libro termina con el salmo 106 versículo 48 y el último libro con el salmo 150 versículo 6 y el salmo 150 sirve tanto como conclusión del libro 5 como de todo el libro de los salmos al igual que los salmos 135 146, 147, 148, 149 el salmo 150 comienza y termina con el mandato de alabado sea el Señor y mientras que en los salmos hay más lamentos que hinos de alabanza el salterio termina con una explosión de alabanza con los cinco hinos de aleluya salmos 146 al 150 por lo tanto la estructura misma del salterio nos recuerda que no importa qué circunstancias estemos atravesando el Señor debe ser alabado ok número 3 los salmos no es el libro más largo de la Biblia si le preguntaran cuál es el libro más largo de la Biblia su respuesta probablemente sería salmos hay 150 salmos por lo que sería la mayor longitud verdad equivocado si bien la mayoría de la gente asume que los salmos es el libro más largo de la Biblia no lo es el libro más largo de la Biblia en realidad es el libro de Jeremías que consta de 33 mil dos palabras los salmos ni siquiera es el siguiente en la fila el segundo libro más largo en la Biblia es en realidad Génesis que consta con 32 mil 46 palabras en tercer lugar están los salmos que consta con 30 mil 147 palabras dato número 4 los salmos no solo fueron escritos por David si bien los salmos están vinculados al nombre del rey David David solo escribió aproximadamente la mitad de los salmos 73 de los 150 y tampoco reunió toda la colección algunos de los salmos fueron escritos cientos de años después de su muerte si revisa todos los salmos por el encabezado que identifica a los contribuyentes y dicho sea de paso esto no es lo que siempre ponen arriba del salmo es lo que usualmente no está en bastardía sino que es los títulos no todos los salmos tienen títulos pero en nuestras Biblias usualmente les ponen a todos títulos pero solamente son algunos que tienen títulos si revisa los salmos por el encabezado que identifica a los contribuyentes encontrará que los salmos nombran a más de 7 contribuyentes que es más que cualquier otro libro de la Biblia y finalmente el salmo 110 es el más citado en el Nuevo Testamento en sus intercambios con los líderes del pueblo Jesús al ser cuestionado quién era él respondió citando el salmo 111 y eso lo vemos en Mateo 22 41 46 luego podemos ver que este salmo es el más citado en todo el Nuevo Testamento porque nos revela la identidad de Jesús este salmo es citado o aludido al menos 27 veces en el Nuevo Testamento así que este es lo que les quería decir lo que les quería compartir acerca de los salmos yo sé que quizás muchos ustedes lo saben pero lo importante es que todos sepan de qué se tratan los salmos para que así como dije poder entender qué es lo que está pasando como por ejemplo en el salmo 51 cuando David cayó con Bechabé o el salmo 137 como vimos que es cuando estaban en el exilio así entendemos más o menos lo que está pasando así que espero que este video les sea de bendición y les ayude en su entendimiento bíblico que Dios les bendiga y hasta la próxima